Buenas tardes muchachos, bienvenidos a nuestra nueva clase virtual, la clase número 19, que corresponde a hoy día 21 de septiembre, antes que comencemos a ver lo que se vincula con la clase de hoy día, que no es más que reforzar contenido que habíamos visto en la clase anterior, es importante recordar algunas de las reglas dentro de nuestra sala virtual. Reglas que ya en 18 clases anteriores ya hemos conocido, no es que las estamos viendo ahora. Antes de recordar las reglas que se vinculan en nuestra sala, es importante recordarles, fortalecer normas que ustedes deben seguir desde su casa para poder salir pronto de esta pandemia, como es el lavado constante de manos, la utilización de mascarillas y evitar salir desde sus casas, ya, para poder prevenir y poder terminar luego con esto. En relación a las reglas vinculadas a nuestra sala, se le solicita apagar sus micrófonos, encender sus cámaras, que las tierras están ahí atentos, para poder visualizar si está presente y cómo usted va realizando las actividades de la clase, utilizar audífono y mano libre para poder disminuir el ruido ambiental, identificarse con su nombre y apellido para saber quiénes son los participantes de la sala, el chat solamente darle una utilidad en función de desarrollar preguntas vinculantes a la clase, ¿ya? Vinculantes a la clase, solo conceptos y contenidos, preguntas y comentarios relacionados a la clase. Usted tiene otras herramientas y aplicaciones tecnológicas en donde puede preguntarse al compañero cómo están. Nico, sí, te escuchamos. Tiene una pregunta, ¿en esta clase nos va a explicar el trabajo? ¿El tío? Sí, lo escucho, lo escucho. Nico, te responde el tío, dame un segundo. Es que quería ver, yo, creo que yo quería ver el programa de la NBA, pero como la clase empezó a esta hora, no lo pude ver. Ah, ok. Bien. Nicolás, vamos a ver esta última parte de la clase relacionada al juego. La próxima vamos a dar la parte del trabajo, pero el trabajo, chiquillo, va a ser súper simple, porque nosotros ya llevamos varias evaluaciones. Entonces, el trabajo lo vamos a ver de manera detallada porque va a ser súper cortito, ¿ya? No, no quiero que hagamos un trabajo tan largo. Lo importante es que podamos trabajarlo y es por eso que vamos a desarrollar esta clase. Entonces, fíjense, para poder ordenarnos, estamos en la clase 19 y lo que vamos a finalizar de ver ya son las consecuencias del dinamismo de la Tierra. Por eso que, fíjense el desafío, vamos a reconocer conceptos de clases anteriores y aplicarlos en relación a lo que nosotros trabajamos de la unidad. Bien, ahí tenemos el título y el objetivo de nuestra clase. Por favor, necesito que lo escriban. Exacto, sí. Por eso que lo que nos dice Sergio, el dibujo de los volcanes en erupción, sí. Eso nosotros, todas esas actividades son las que ustedes van a tener que presentarme. Entonces, si usted hizo las actividades cuando se le asignó el tiempo para eso, no va a tener mucho tiempo. Solamente enviarlos. Enviar fotos de los dibujos, enviar una foto del trabajo que lo vamos a explicar, sí, detalladamente en la próxima clase. Bien, bien. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer, tenemos que hacer esta primera parte que es reconocer, recordar algunos conceptos. Y para los que estábamos un poquito, se nos olvidaron algunas cosas, ¿alguien podría ayudarme a explicar este esquema? ¿A qué se refiere esto? Ok, Nicolás. En diatiborás es el movimiento de convección y se trata de que el núcleo va derritiendo al manto y el manto va a enviar partículas calientes hacia arriba y van cayendo las partículas calientes frías y eso provoca que la corteza se parta. Perfecto. Y genera el dinamismo, ¿cierto? El movimiento de nuestro diatiborás. Así, nosotros, como Nicolás nos puede explicar por qué se produce el dinamismo, científicos también lo vieron a través de teoría, porque yo, para que algo se pueda comprobar, y esa es la gran diferencia de las ciencias con otro tipo de explicaciones, por ejemplo, la teología. La ciencia no puede ser una verdad si es que no existe una teoría, si es que no existe evidencia científica. Por lo tanto, esto se podría observar, pero existían ciertas evidencias científicas que nosotros... Chiquillos, por favor, silenciense. Que nosotros lo explicábamos en dos teorías, la deriva continental y la tectónica de placas. ¿Alguien se acuerda cuál era la evidencia científica de la deriva continental? Escuchamos de una... Ya, ok, ya escuchamos. Ya. El Alfred, Alfred Weniger fue a los colonos, por los urnos, no sé qué, no me acuerdo ahí. Ya. Ya. Y encontró plantas, unas plantas. ¿Y qué características tenía esa planta, Sergio? ¿Qué? ¿Qué características tenía esa planta? ¿Cuál era la planta? Tropical. Ah, era una planta tropical, ¿cierto? Una planta que se encontraba aquí en la línea del ecuador y la encontró aquí en el polo. Y pensó Alfred que en un pasado, en el polo sur, el polo norte, hubiera sido una playa tropical. Bien. Una especie de isla tropical. Perfecto. Sergio, ¿y te acuerdas qué pasó también aquí con, fíjate, mira, con la forma de los continentes? ¿Qué? ¿Qué él decía que era? ¿Era como qué? ¿Qué es lo que nosotros podemos jugar? Eran como, como un solo continente, todo estaba justo. Exacto. Que era como un puzle, ¿cierto? Y se llamaba Pangea. Y se llamaba Pangea. Verdad. Muy bien, Sergio. Nos faltan dos evidencias de Alfred Benninger. Sergio nos mencionó la formación de estructura como la determinación geográfica, que parece un puzle, y la evidencia de una planta tropical en el polo norte, en el polo norte, para poder explicar esto. Ok, Florencia, no es necesario que nos comente qué va a comer, está bien. Sí. ¿Alguien más se acuerda de algunas otras dos evidencias? Nos faltan dos evidencias muy importantes. Yo sé, tío. A ver, Nico. En las dos evidencias que faltan es que la primera es que un descendiente de un reptil que vivía en agua dulce encontraron fósiles en América y en África. En América y en África. Bien, Mati, gracias por ayudarnos. Entonces, Alfred se preguntó que, ¿por qué una criatura de agua dulce podía nadar en agua salada? Perfecto. Fíjense, se encontró un registro fósil aquí, en América del Sur, y también en África, de un mesosaurus. En particular, así se llamaba esa evolución de los cocodrilos y de los reptiles, un mesosaurus, que en realidad eran animales que vivían en los ríos de agua dulce y no tenían cómo poder explicar que este animal pudiera haber cruzado toda esta agua salada. Y además, nos falta uno que tiene relación con los estratos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eran los mismos tipos de suelo en Sudamérica y en África? Pero esta no es la única teoría. También estaba la de esta científica mujer, Marifard en particular, que explicaba la tectónica de placas. ¿Alguien se acuerda de la tectónica de placas y de Marifard? ¿Qué nos puede ayudar a explicar? Mati, ¿puedes, Matilda? La segunda teoría se trata de... En 1950, Marifard me dio con un sonar el lecho marino y creó un mapa océano gráfico. ¡Perfecto! Muy bien, Mati. Mati, ¿y qué explicó? ¿Cómo denominó a esta teoría? ¿Cómo se llama esta teoría? Es casi lo mismo que descubrió Alfred Benegger. Sí, porque se trata del mismo tema de las tectónicas de placas que se movían. Porque encontró como un camino que se mostraba ahí que unía todos los continentes. ¡Perfecto! Muy bien. Nicolás, ¿quieres complementar algo o decir algo? ¡Qué seca la Mati! Sí, bien, Mati. ¿Nico? Sí, que las roturas que decían son fosas. ¡Bien! Yo, el Tomás, tiene la manito arriba. ¡Tomi! Lo escuchamos, gracias tía. ¿Tomi? ¿Lo escuchamos? Yo, desactivo el chat, pero le dicen que no está. Sí, vamos, parece que nos le están dando una buena utilidad. Ya, el tiro lo desactivo. Sí, sí, tía, no. Gracias, Tomás. Ahí tenemos, gracias Tomás, ahí tenemos evidencia. Si se vuelve a repetir el patrón, bloqueamos solamente a los niños porque quizás coartamos la posibilidad de los otros de que puedan preguntar por dos o tres alumnos. ¿Ya? Entonces, de repente, quizás podemos hacerlo de manera interna y conversar en particular con los chiquillos. ¿Ya? Bien. Pero está bien, para que se vea que el chat no es para jugar. Bien. Entonces, levantando la manito, porque en esto se va a explicar, chiquillos, no quiero que escribamos nada en esta clase. Y se van, les voy a mostrar, les voy a mostrar para que vean la presentación, que es más de lo que nosotros hemos visto en las clases anteriores. Y finalmente vamos a terminar viendo, primero, una página que a mí me tiene ya hace más de un mes, sacando mucha información, porque también la trabajé con un curso más grande de séptimo, que tiene relación a cómo estaba nuestro planeta hace millones y millones de años atrás. ¿Ya? Que era cuando la pangea. Entonces, vamos a poder ver cuánto se generó el primer vertebrado, cuánto aparecieron las primeras plantas en nuestro planeta y cómo estaba formado. Entonces, vamos a tener harto rato ahí de poder investigar y después tenemos páginas de juego. Entonces, la idea, chiquillos, no es escribir. Toda esta materia nosotros ya la tenemos en el cuaderno, pero sí es importante eso que estamos haciendo ahora al comienzo, de poder ir explicando y verbalizando. Sergio, te escuchamos y después al Nico. Tío, no quisiera molestar, pero ¿puedes dar el link en el chat en mí? El link en el chat, si te voy a tener que dar todos los links ahí en el chat, si es la única manera de poder pasárselo, pero tranquilo, ¿ya? Lo vamos a hacer más adelante. Primero, veámonos esto. ¿Alguien podría del cuarto, no sé, de los que no hayan estado en clase, poder ayudarme a responder este? ¿Qué creen que son los volcanes? Creo que me adelanté. Ya sé. Sí, perdón, perdón, no adelantamos. ¿Qué creen que son los terremotos? A ver, Sergio, ¿qué son los terremotos? Son movimientos de las placas de abajo. Perfecto, son movimientos de las placas tectónicas, ¿cierto? Y liberación de energía de estas placas tectónicas. ¿Alguien me podría decir cómo se producen estos terremotos o este movimiento? ¿Por qué se produce este movimiento? Las placas chocan. Las placas chocan, perfecto. ¿Nicolás, te escuchamos? Porque las placas van en dirección paralela y ahí las rocas se juntan y se van estirando produciendo liberación de energía. Perfecto, muy bien, Nicolás. Muy bien, Nicolás. Con un tipo de movimiento que se llama transversal, ¿cierto? No es ni convergente ni divergente, sino que es un transformante. Bien, Nicolás, muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre hipocentro y epicentro? El hipocentro está en la profundidad y el epicentro está en la superficie. Muy bien, muy bien, Jonathan. Esa es una muy clara definición. Hipocentro es el punto exacto que es bajo la Tierra en donde se libera la energía. Y recuerden que nosotros en esa clase vimos que existían terremotos superficiales, terremotos intermedios y terremotos profundos que van a depender en qué lugar se va a generar el hipocentro del sismo, de esta liberación. Y el epicentro, Jonathan, ¿nos puedes volver a recordar el epicentro cuál era, Jonathan, por favor? Está en la superficie. El epicentro es donde nosotros sentimos este movimiento. ¿Cómo podíamos medir, alguien se acuerda cómo serán las escalas de medida de los terremotos? Que no está una pregunta ahí que se me surgió ahora. ¿Alguien se acuerda cómo medíamos los terremotos? ¿No? El tío ya me acuerdo. ¿Ya, Sergio? ¿Lo escuchamos bien, no? Ya, en la sala, cuando había terremotos, unos, no sé quién avisaba, ya, nosotros nos escondíamos debajo de la mesa. Ah, ok, ya. Y después salíamos y íbamos hacia el patio, ya, y todos nos abrazábamos. Bien, bien. Eso es, en realidad el Sergio nos estaba respondiendo las medidas que nosotros hacemos cuando hay un terremoto, pero mi pregunta era, ¿cómo podemos medir? A ver, en realidad los grandes hacían un círculo y recuerdo que como que los, a ver, como que todos hacían un círculo o algo así. Bien, bien. Bien, Martín, perfecto, bien. Bien, pero mi pregunta es otra, ¿cómo podemos medir un sismo? Yo sé. Sí, lo escuchamos, Mati. Se mide con un objeto que usan los científicos y ahí se mide el nivel del terremoto. Es como una máquina. Bien, que se llama sismógrafo y el sismógrafo nos puede entregar dos medidas, la escala de Richter y la escala de Mercalli. A eso se enfocaba mi pregunta. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia de la escala de Richter con la de Mercalli? ¿En qué se diferenciaban? ¿Alguien se acuerda? ¿No? No. Si no, no importa, está bien. La escala de Richter, Nico, Nico, a ver, parece que tú levantaste la manita, no sé si lo tienes ahí. En sitios, si mal no recuerdo, en la escala de Richter se preocupaba para ver la energía liberada. ¿Ya? ¿Y la de Mercalli? Se preocupaba de ver el daño que produce. Perfecto, Nicolás. Muy bien, Nico. Esa es la diferencia. La escala de Richter me da un número. Este sismo es 9.3, un sismo muy grande. Este sismo es 4.6, un sismo que no podemos sentir. Y la escala de Mercalli dice, este sismo es de daños graves. ¿Por qué? Porque mide el efecto de esa liberación de energía. Muy bien, muchachos. Todo esto se encuentra, si mal no recuerdo, en la clase 13, 14. Ahí vimos sismicidad. ¿Ya? Para que lo vean, los que no tienen la materia, revisen las clases anteriores donde vimos esto. Que están en la plataforma, recuerdo. Y lo otro que vimos fue los volcanes. ¿Alguien me podría decir qué son los volcanes? ¿Qué son los volcanes? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Se acuerda qué son los volcanes? De nuevo no se acuerda nadie. Bueno, yo me acuerdo. ¿Lo haré? Las partes de los volcanes son... Ya, pero mira, pero antes de que veamos las partes del volcán, ¿Qué es un volcán? ¿El volcán? Es como una montaña. Ya, perfecto. Es una montaña. ¿Y de qué tiene esa montaña? Que tiene como un cráter. Tiene un cráter. Bien, muy bien, Sergio. Entonces lo vamos a definir... Espérame, lo vamos a definir como una grieta. Como una herida que tiene la capa de la tierra. Es una grieta en la superficie que puede tener esa forma cónica. Bien. Que tiene un cráter. Ya me está respondiendo la tercera pregunta, pero está bien. ¿Qué otra parte tiene del volcán? Está lleno de lava o magma. Bien. ¿Qué más tiene el volcán? ¿Qué otras partes son del volcán, chiquillos, que se acuerdan? Yo tengo que decir algo sobre esto. Ya, te escuchamos. Tienen dos tubitos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Por donde sale también otro en la... Bien, que son las chimeneas. Así se llaman, chimeneas primarias y secundarias. Muy bien, Sergio. Perfecto. ¿Qué otra cosa más nos falta? Última cosa. En el cráter sale gases tóxicos que si estás ahí, te puedes morir. Muy bien, Sergio. Muy bien. Muy bien. Y nos falta ahí, bueno, la clasificación del material piroclasto que es esta, roca y gases y vapores que salen, ¿cierto? Pero nos falta ahí una estructura muy importante que es donde se almacena el magma. ¿Cómo se llama eso? Yo tengo una. A ver, Mati, la escuchamos. La cámara magmática. La cámara magmática es muy importante porque ahí se almacena el magma abajo de la superficie. Entonces, el volcán es una grieta de la superficie y que también se produce por el movimiento de las placas. Y aquí hay una pregunta difícil. ¿Alguien me puede decir qué tipo de movimiento de placa es el que va a provocar los volcanes? Hay solo tres. Las transformantes, por lo general, generan sismos. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Qué tipo de límite de placas son? De hecho, son las que también forman cordilleras. ¿No? ¿Nadie? ¿Cómo se llaman cuando las placas chocan? ¿Se acuerdan de eso? Que lo vimos en los tipos de movimiento de placas. La máquina ya está buscando información. Mati, Mati, Mati. Creo que son límites divergentes y convergentes. Ya, pero mirá, los divergentes se separan. Esos generan suelo nuevo, corteza nueva, que es una de las maneras en que islas se piensan a crear. Como por ejemplo América Central. Esto es, Nicolás, ¿quieres decirlo tú, Nico? Sí, límites convergentes. Convergencia y por lo general son subducción, que es cuando una placa se mete bajo la otra. ¿Qué es lo que pasa con nuestras placas? ¿Cómo se llaman las placas que están bajo Chile? ¿Bajo nuestro planeta? ¿Cómo se llamaban esas placas? ¿Sí? ¿Las placas tectónicas? ¿Las placas tectónicas? Pero hay dos. La placa de Nazca y... La de Nazca y la Sud... La Sudamericana. La Sudamericana. Muy bien. La placa de Nazca y la placa Sudamericana. Muy bien. Entonces, para recordar un poquito qué son estos, que ustedes mismos ya lo tenemos bien claro, pero es para los demás. ¿Qué son los terremotos? Son movimientos de la Tierra. Quien lo tenga escrito en su cuaderno no es necesario, y esto lo vimos en las clases anteriores. ¿Ya? Son movimientos de la Tierra... ...del movimiento de las placas. Son liberación de energía acumulada, producto de los tipos de movimiento, transformante y convergente. También pueden producir terremotos, pero los más comunes son de los límites transformantes. Perfecto. Ya hablábamos que los terremotos, nosotros tenemos que entenderlo desde dos puntos de vista. Según la localización, o sea, según el lugar en donde se van a generar esta liberación de energía, y según el tamaño de esta liberación de energía. Según la localización, tenemos el hipocentro, que Jonathan nos decía que es el lugar exacto de la Tierra en donde se genera esta liberación, y el epicentro, que va a ser el lugar de la superficie donde nosotros sentimos el movimiento. Y en relación al tamaño, la cantidad de la energía liberada, que nosotros la podemos medir en una escala de Richter, dándole un número, este terremoto es seis puntos y tanto, y una escala de Merkali, que va a medir el efecto de esta liberación de energía. ¿Hay alguna duda hasta el momento, cuartos, años? ¿Hasta el momento hay alguna duda? Esto lo tenemos que tener clarito para poder hacer después el juego, porque si no, no vamos a recordarnos nada. Y aquí hablábamos de la diferencia, que no es más que diferenciar entre hipocentro y epicentro, y mencionábamos que, según el lugar en donde se libera esta energía, nosotros vamos a poder clasificar los terremotos en terremotos superficiales, intermedios y profundos. Fíjense, el 80% de todos los terremotos, Vicente Villarroel, no rayes la pantalla, por favor. Gracias. El 80% de todos los terremotos son terremotos superficiales, o sea, están muy cerquitas de la superficie, por eso es que se mueve mucho. Bueno, ya hablábamos del epicentro. Ok, vamos a... Tía, necesito si puede activar el chat. ¿Se puede? Sí, bien, gracias, tía. Les voy a dejar este link. Lo puede... Los chiquillos del séptimo también lo pudieron ver desde sus celulares. Por lo tanto, no voy a ver... Está listo el chat, así que... Gracias, tía. Ahí puse el link en el chat para todos. Tía, si me puede ayudar, están viendo mi... Están viendo el simulador, ¿cierto? Ahí yo también lo estoy viendo. Sí, acaba de aparecer. Bien. Este simulador es el que me tiene a mí vuelto loco hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nos lleva hace millones de años atrás. Y nos va a ayudar a responder cómo era la Tierra hace, y nosotros vamos a poder modificar esto. Fíjense. Lo primero que yo quiero hacer... Ah, le va a salir la opción si es en inglés o en español. Póngalo en español, obvio. Lo primero que quiero ver... Vamos a poner Santiago de Chile aquí. Para saber dónde va a estar nuestro país. ¿Cómo se pone en español? Ahí, cuando tú ingresas a la página, te da la opción de poder ponerlo en inglés o traducirlo al español. Vuelve a pinchar el link. Sálete de ahí y vuelve a pinchar el link. Todos pudieron ingresar. ¿Pudieron ingresar? ¿Sí? ¿Pudieron ingresar? ¿Pudieron ingresar? Siquillo, silénciense, por favor. ¿Hay alguien ahí que tiene una...? Gracias. ¿Sí? ¿Dónde puedo poner para que me salga español? Cuando uno ingresa a la página, te da la opción de poder ponerlo en inglés o traducirlo al español. Si no pudiste hacerlo, sálete de la página y vuelve a pinchar el link. Y ahí te va a volver a salir al tiro. Te sale de inmediato. Bien. Estamos dentro, ¿cierto? Estamos dentro del software. Ok. Ahí está la tierra en su comienzo. Miren. Pan en su comienzo. Y ahí podemos nosotros ver que están casi todos los continentes juntos en la Pangea. Entonces, yo acá puedo jugar con esto. Irme lo más antiguo. Pero esto es lo que a mí me dejó muy loco. Miren. Puedo ver cuándo aparecieron, por ejemplo, el año en que aparecieron las primeras plantas. terrestres. No. Vamos a irnos primero a las algas, que son las primeras. Miren. Algas. Las primeras algas. ¿Cuándo surgieron estas primeras algas? Las primeras algas verdes. Miren. Las primeras... Los primeros animales terrestres, por ejemplo. Eso, los primeros animales terrestres empezaron a generarse hace 400 millones de años. Miren dónde estaba Chile. Estaba bajo el agua. Y podemos nosotros ver y modificar esto. Esto a mí yo me metuvo, ¿verdad? Que hubo bastantes días jugando. ¿Pudieron ver ahí o no? Por ejemplo, cuando aparecieron los primeros dinosaurios. Los primeros dinosaurios aparecieron hace 220 millones de años atrás. Ahí estaba Chile. Ya estábamos formándonos como continente. Ya no estamos bajo el agua, miren. ¿Pudieron entrar Jonathan? ¿Pudieron entrar? ¿Sí? Necesito que en el chat pongan... Sí, tengo un coso este. Pongan un ok. ¿Cómo? Sí, tío. Pero no me salió. A ver. Yo tengo la pantalla dividida para ver las clases y también un coso este. Sí, tío. Pero no me deja ver en qué año salieron algunas cosas. Pero se cambia solo los años. Mira, Nicolás. Se cambian solo los años. Y la estructura, por ejemplo. Voy a poner yo el supercontinente Pangea. ¿Hace cuánto se generó la Pangea? Hace 240 millones de años. Es que no me sale... No me sale para buscar lugares y cambiar el año. Quizás Nico está más allá, mira. Quizás está más a tu orilla porque ahí está. Ya, tío. ¿A mí también me pasa lo mismo? Busque los tirillos porque quizás hay que ampliar la pantalla. Quizás, claro, desde el celular se ve diferente. El Bastián dice que no puede ponerlo en español. Bastián, lo mira. A mí también me pasa al principio, Bastián. Sále desde la página y vuelve a pinchar el link. Se cambia solo el año, ¿cierto, Misa? Bien, si eso es... Ya, entonces ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando desaparecieron los dinosaurios. Y los dinosaurios desaparecieron a 66 millones de años. Miren el continente chileno, ya estábamos en superficie. Se estaba formando recién América Central. Ni siquiera está, ahí está América Central, miren. Ni siquiera se estaba formando a 66 millones atrás. Aquí, como les dije, chiquillos, me tuvo un montón de rato jugando, buscando, sacando información. Por ejemplo, cuando se generaron... No, pero a mí no me sale todo lo que usted pone. Me salen pocas cosas nomás, solo el año y eso. Quizás, chiquillos, es porque no tienen ampliado la pantalla completa en el celular. Quizás debe ser por eso. ¿Y cuándo, hace cuántos años fueron los primeros animales, Misa? A ver. Misa puso los primeros animales. ¿Cuándo se generaron los primeros animales? No sé. ¿Animales terrestres, Misa, él? A ver. Guau, hace 400 millones de años atrás. Mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo. No, esto a mí me dejó flipiando mal. Mucho, mucho, mucho rato. Bueno. No sé. Por ejemplo, los primeros animales vertebrados. Eso a mí me llamó la atención que hace mucho rato y hay animales vertebrados. Ok. Ok. Les dejo ese link. Les dejo ese link. A ver si después lo pueden copiar en un WhatsApp y cuando puedan ver, y quizás los que tienen problemas de poder ingresar a través de un celular, lo puedan hacer a través de un computador. A quien le gustó esta página y lo quiere guardar en su computador para que no se lo olvide, pinche esas estrellitas de acá y le queda guardado como favorito. Para que después no tenga que... Gracias, Sergio. Mire, yo copié el mensaje y se lo mandé a mi mamá para poder entrar. Yo hice lo mismo. Bien, bien, sí. Pero guárdenlo ahí como favorito y les va a quedar guardado les va a quedar guardada la página para que después con mucho más tiempo puedan... Yo de verdad estuve por lo menos una hora o dos horas pegado aquí viendo esto, sacando mucha información con respecto a los años porque es algo que también nosotros vemos como teorías, lo vemos en séptimo también. Entonces, de aquí estábamos sacando la panjera y sacamos un montón de conclusiones. Por ejemplo, los chiquillos del séptimo aquí deducieron o más bien inferieron de por qué cuando se dice que es lo primero el huevo o la gallina, los huevos en la historia de la Tierra aparecen antes que las aves y los chiquillos lo sacaron de esa información. Por lo tanto, cuando le digan oye, ¿qué es primero el huevo o la gallina? El huevo. Históricamente, genéticamente, el huevo apareció antes que la aves. Yo sí también me tenía esa pregunta porque decía, ¿de dónde sale el huevo de la gallina? ¿Pero de dónde salió la gallina del huevo? Sí, es que evolutivamente, genéticamente, los huevos como organismos están mucho antes que las aves. Muchos peces, muchos otros tipos de organismos se reproducen a través de los huevos, entonces, como estructura, los huevos están antes que las gallinas, que las aves. ¿Ya? Ahora, claro, si usted me dice una gallina nace de un huevo, sí, pero ese huevo tiene que ponerle una gallina. Entonces, y ahí se va a entrar de la discusión de a dónde viene y eso lo explica la evolución de los animales a través de la selección natural de Charles Darwin. Darwin dice que los animales pueden agregar o incorporar ciertas adaptaciones para poder ir evolucionando. ¿Ya? Basti, mira, qué lástima que no puedan, chiquillos, poder ingresar. La tía, si puede dejarles el link y pegárselo en el WhatsApp para que lo tengan los chiquillos como información y cuando quieran visitar los chiquillos lo pueden hacer. ¿Ya? No nos vamos a detener más aquí. A mí, de verdad que me llamó, me llamó mucho la atención esto, pero nos vamos a ir hasta otros juegos, que son otros juegos también para poder visitarlos. ¿Ya? Y este segundo juego corresponde, y ojo, porque esto es con tiempo, tiene un minuto en responder, en responder las partes de un volcán. pinchen ese link y nos vamos a esta página. ¡Ojo! Tiene un minuto, tiene un minuto, ahí está el minuto, miren, yo pongo jugar y el tiempo empieza a correr. ¿Sí? Comiencen a jugar, los que pudieron ingresar, ingresaron, ingresaron, ¿sí? En la cámara me ponen un dedito para que con los tías podamos ver si pudieron ingresar. ¿ingresaron al juego? Vicente Venega, Nico, Jonathan, ¿pudieron ingresar muchachos? Anaís, Mati. Yo no pude, tío. No, no pudo. Gracias, Yadi. Carlos, ¿no pudiste ingresar al juego? ¿Quién no pudo ingresar para que pueda jugar conmigo aquí en la pantalla? ¿Quién no pudo ingresar? Yo. ¿Quién? ¿Misa? ¿Usted no pudo? Yo ya lo terminé y me quedé con dos segundos, pero lo terminé. Bien. ¿Y cuántos puntajes sacaste, Misa? ¿El puntaje máximo? ¿Con todas buenas? ¿Bien, Carlos? Bien. ¿Martín? ¿Pudiste, Martín Muñoz, terminarlo, no? ¿Pudiste terminarlo, Martín? ¿Qué? ¿Pudiste terminar el juego? ¿Cuál juego? El que está en el link, en el chat, Martín. Ah, no, es que aún no entro. Ah, ok. La Flo Lavando, tío, dice que ya terminaron. El Vicente Villarreal dice que tiene nueve puntos. Bien, Vicente, muy bien, muy bien. El Vicente, muy bien, porque Vicente lo estamos viendo hace poquito, entonces, muy bien, Vicente, nueve puntos, perfecto. Muy bien. Tengo nueve puntos. Muy bien, muchachos. Bien, 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 Flo. Ok. ¿Alguien que no pueda jugar? ¿Alguien no pudo jugar? ¿Para que juegue aquí conmigo? ¿Todos pudieron jugar? El Bastión Arroyo dice que no le funciona. En Misa levanta la manita. Misa, ¿lo escuchamos? Yo lo volví a hacer y me saqué nuevo puntaje. Bien, bien. Ya, Basti, mírame, escúchame. Puedes rayar, acuérdate que puedes rayar, ¿ya? Entonces voy a poner jugar y tú me vas a marcar dónde tengo que yo poner los conceptos, ¿ya? Vale, tenemos un minuto, Basti. ¿Dónde va el cráter? Ráyame dónde va el cráter. No entiendo qué se hace. Solo marcarme. Aquí, me rayas tú la pantalla. ¿Dónde está el cráter? Sí, yo lo máximo. ¿Ya? A ver, ayúdenos. ¿Quién más nos puede ayudar? Antes que perdamos el tiempo, ¿quién nos puede rayar ahí dónde está el cráter? Bien, Basti, eso es el magma. ¿Dónde está, Basti, el magma? Yo te voy borrando, tranquilo. Tú márcame nomás. Márcame tú nomás, Basti. Yo te voy borrando. Bien, Basti, bien. Yo tengo nueve puntos. ¿Dónde está la chimenea? ¿Magma? No, eso no es el magma. A ver, aquí. No. La chimenea. Y ese ahí. Uy, ¿por qué no me marca el magma? Ah, quizás es ahí. Un poco. ¿Ahí Basti la chimenea? No. No, ahí se nos acabó el tiempo. Justo. Justo. Pero bueno, ahí ustedes podrían visitar eso para poder jugar. ¿Nos vamos a ir al otro juego? Sí. ¿Ya? Nos vamos a este otro juego. Y ahí por el chat hicieron sus puntajes la mayoría igual. Igual fue nueve. Bien, Entre cinco. Bien, bien. Ay. Súper bien, muchachos. Súper bien. La dificultad es que aquí es con tiempo. ¿Sí? Entonces los que tuvieron nueve. Ahí está el segundo juego en su link. El segundo juego en su link. Ah, tercero, sí, el otro del simulador, sí. Tercer juego en su link. ¿Qué es? No, ¿qué es acá? Ya, miren. Acá es este juego. Quizás algunos van a tener dificultades de poder entrar porque necesitan el Adobe Flash Player, que es un programa especial que algunos computadores lo tienen. Pero, el objetivo de este juego es poder, por ejemplo, simular un terremoto. Yo aquí puedo simular un terremoto. ¿Ya? Déjenme ver. ¿Pudieron jugar este o no? ¿Pudieron ingresar alguno? A mí me dicen que no es compatible. Yo no. Ah, ya, los que no son compatibles es por eso, porque no tienen el Adobe. Entonces, como yo dije, lo más seguro es que difícilmente puedan jugar, les traje uno que sí van a poder verlo y que de verdad es real. O sea, estamos calculando ahora ya si existen terremotos o no. Déjenme pincharle el link primero. Voy a pincharles este link. Y ya. A los que los dejan ahí después se ponen a... Oye, otra vez me pasó lo mismo, se lo mandé solamente a ese juego. Aquí es que no sé quién es. Hay un modelo de celular ahí para que lo vean. Tía, no sé quién es. Espero que no quede ahí. Sí, el Mariano. Ah, Mariano. Mariano, qué bueno saber de usted, Mariano. No me deja a mí entrar a ese link. Al último, Sergio, a ver, inténtalo. Inténtenme al último link. Este es un... un monitoreo. Un monitoreo. hola, hola, chaval. El último link tampoco. Esta es la página, chiquillos, que nosotros nos va a medir. Ojo, no pude encontrar la que nos mide hacia Chile, pero esta mide a esta parte de Centroamérica. Miren, ahí podemos encontrar México, algunas ciudades de México, Cancún, Cuba, ahí la parte de el norte de Sudamérica, ahí. Y aquí miren lo interesante. Primero, nos miden, nos entregan el registro de las nubes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para estos sectores hay muchos huracanes. ¿Sí? Pero además, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención, miren, aquí ya hay siete sismos en las últimas 24 horas. Y aunque ustedes no lo crean, estamos. Chile, 4,8. Hoy día, a las 11.53 de la mañana, hubo un sismo de 4.8 en Calama, en nuestro país. Veamos si nos repetimos, porque somos Chile, así que no podemos estar. También nos repetimos, miren, Arica, 4.1. Ahí está. A las 8.18 del día de ayer, creo que fue eso. Sí, 21 de ayer. Entonces, aquí nosotros podemos ir monitoreando los últimos 24 movimientos cercanos a esta, a este, a este centro de medición. ¿Ya? Vuelvo a repetir, no encontré uno que está, que nos ayuda a medir lo de Sudamérica. Pero sí encontré esto que es muy, es muy parecido a los que hay. ¿Ya? Y que podemos sacar un montón de información. Y de hecho, podemos cambiar el tipo de satélite, miren, ahí podemos ponerlo en satélite híbrido, podemos cambiarlo a otro tipo de, de, de satélite. ¿Ya? ¿Puede aumentar la visión? Pueden aumentar también, claro, disminuir. Ahí pueden hacer un montón de otras cosas. A ver, ahí sale quién. Cancún. Centroamérica y el Caribe, miren, ahí podemos modificarlo. Podemos irnos más a, bueno, ahí también, lo, eso podemos ver ahí los niveles de peligrosidad de los vientos. Esto es lo que después se generan los huracanes. ¿Tien? Contra el Chile. Y todo esto se puede ir midiendo. Por eso que, ¿Dónde? Es muy interesante. En la Antártida también hubo, también, mira, Misa, él también descubrió uno. Perfecto, Misa. Yo estuve buscando el Chile y lo encontré. Pueden, bien Nico, pueden ingresar a Zoom desde la página, se meten a la página en el buscador y ponen Zoom y ahí ingresan a la, le agregan la contraseña y pueden ingresar. No sé, aquí yo, aquí parece que nota solamente la opción de poder ir ahí. Pero miren, ya aquí apareció algo nuevo, que yo no lo había visto eso. Tío, ¿qué son esos números? Esos números son los niveles de fuerza de los huracanes, de los vientos que se generan a nivel de, en este caso, a nivel de océano y que van a chocar con la costa. Que por eso que en esos países hay un montón de este tipo de huracanes, de movimiento de nubes. Bien, bien muchachos, vamos a finalizar, vamos a finalizar. Bueno, y ahí ustedes, yo de verdad estuve harto rato viendo estos dos tipos de cosas. Esos dos simuladores me llamaron mucho la atención. ¿Y ahora nos salimos? Sí, no, o si quieren se siguen ustedes quedando ahí, vamos a responder esto para poder finalizar y ya la próxima clase le damos el trabajo y le damos por terminado esta unidad. ¿Ya? ¿Alguien me pudiera ayudar a responder? Sergio, te escucho. Aprendimos a... Aprendimos a... Hola, Tommy. ¿Ya no me dejan hablar? Ya, pues chiquillos, escuchemos a su compañero. Sergio. Aprendimos la parte de los volcanes. Bien, la parte de los volcanes. El tubo lateral. Muy bien, muy bien. ¿Qué tuvimos que hacer para aprender? Tuvimos que prestar atención. Ok, ¿qué más hicimos? Solo eso, jugamos. También, bien. Lo hicimos con juegos para entender más, como, se fue de preguntar de quién, qué, cuál, cuál era la parte de, de que decían, por ejemplo, cuál es la parte donde se encuentra el cráter. Muy bien. La panada. Bien. ¿Hay alguien que tuvo alguna dificultad? ¿Fue algo difícil? No, tío, fácil ahora. Todo fácil, muy bien, muy bien. ¿Y alguien me podría ayudar a responder qué fue lo que más le gustó de la clase? Jugar los juegos. A mí igual, me gustaron los juegos. Perfecto, muy bien, los juegos, perfecto. Perfecto, yo les prometí eso, que iba a traer un ojo de esta clase de hacer de juegos y seguramente así vamos a cerrar la otra unidad que se viene, que es de ecología. ¿Ya? Así que es muy interesante la otra unidad porque vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con los organismos cuando mueren, qué pasa con la tierra cuando nosotros enterramos un animal. ¿Ya? Si lo vamos a ver eso, ya desde dos clases más porque la próxima clase seguramente vamos a dar tiempo para el trabajo. Bien, ha sido un gusto verles, tía, ¿hay algo que comentar? ¿Hay algo que comentar que quieran comentar? No, los esperamos a las 5 en Educación Física, así que... Ok, ok. Ustedes se ven a las 5, nosotros nos encontramos la próxima semana. Bien, que estén bien, cuídense. Chao, tío. Que estén bien. Chao, nos vemos. Chao. 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 Gracias.